Hola, bienvenidos al canal La Vida Entre Países. Estamos aquí en este hermoso lugar que es Río Sachicha, Vía Ecológica. Esto se encuentra en el departamento de Cobán, Alta Verapaz. Así que queremos mostrárselos para que ustedes conozcan un poco más de lo que es el hermoso Cobán. Como pueden ver, este lugar es ecológico. Hay mucho que hacer. Por ejemplo, está lo que es el río y en ese río hay muchas actividades que ustedes pueden realizar. El agua es muy limpia de acá, de este río, cuando no hay tormentas. Pero si hay tormentas, entonces pues se pone turbia y eso fue lo que pasó en nuestro caso. Había llovido mucho, así que el río no estaba bueno para que pudiéramos meternos o poder hacer actividades en ese río. Pero aún así se puede disfrutar de muchas cosas, por ejemplo, la naturaleza, el bosque. Y como les vamos a mostrar en el video, hay otras cosas que sí pudimos hacer ese día. Entonces los dejo para que disfruten de este video. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver en el video, hay piscinas, así que aunque no nos podemos meter al río, podemos usar las piscinas. También hay lugares donde uno puede almorzar, como mesas. Pero ahorita quiero mostrarles que vamos a... también tienen una cueva donde uno puede entrar. Normalmente cobran extra por eso pero en esta ocasión debido a que no nos pudimos meter al río nos dejaron entrar por el mismo precio así que muy muy bueno eso y 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 ¡Gracias!